Muy buenas noches, empezamos con una nueva edición de 90. El Congreso aprobó la ley que regula el uso medicinal de la marihuana y sus derivados. La norma fue exonerada de segunda votación, por lo que entrará en vigencia apenas se publique en el Boletín de Normas Legales del Peruano. A partir de ahora, las familias que tienen pacientes que necesitan aceite de cannabis podrán utilizarlo libremente y sin restricciones para aliviar su dolor. Hoy día, actualmente, importar esa medicina genera un costo de aproximadamente mil dólares. Colombia, que ha autorizado el cultivo, la producción, ya lo ha reducido drásticamente. Esos productos están costando 36 dólares. Por amplia mayoría, el Congreso de la República dio luz verde al uso medicinal del cannabis y sus derivados. El presidente de la Comisión de Defensa, Javier Velázquez, afirmó que la ley mejora el proyecto enviado por el gobierno, que solo contemplaba la importación del aceite de marihuana. Cualquiera podrá acceder al cannabis medicinal. Uno podrá ir, digamos, a un supermercado y comprarlo junto con otras medicinas. No, no es de libre acceso a la población. En tanto, el legislador oficialista Alberto de Belaunde precisó que la norma evitará que aquellas asociaciones que se dedican al autocultivo sean perseguidas por la policía. No caigamos en el sentimentalismo, populismo, ni tampoco querer usar a los pacientes para beneficiar a ciertas empresas o ciertas personas. Sin embargo, la aprobación de la ley tuvo sus detractores. Que no se puede permitir a grupos y organizaciones que usen el dolor humano para sacar iniciativas que solamente hacen engañar a las personas. La ley establece que para realizar el cultivo de la marihuana se requiere una licencia del Estado. Asimismo, se debe crear un registro de usuarios. Durante el debate se aclaró que el uso terapéutico de la marihuana no cura de los males, pero sí reduce de manera notable el dolor de aquellos pacientes con enfermedades crónicas. La ley fue exonerada de segunda votación, por lo que entrará en vigencia apenas se publique la norma en el diario oficial. Y un nuevo caso de feminicidio se registró en la capital. Esta vez la víctima fue una joven de 25 años que había sido acuchillada al menos cinco veces por su pareja, un hombre de 40 años, en el distrito de Lurí. Desnuda y con al menos cinco cortes en el cuerpo, así fue hallada sin vida una joven de 25 años de edad aproximadamente. La aterradora escena ocurrió en el cuarto piso de este inmueble, ubicado en la segunda etapa de Villa Alejandro, en Lurín. Según testigos, la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, ingresó durante la madrugada a la habitación que Jaime Zúñiga Condori, su pareja, alquilaba. Ambos habrían estado bebiendo alcohol antes de discutir. Han estado borrachos los dos, parece que la mujer ha sacado el cuchillo y el hombre ha desgollado. El propietario de la casa dijo no conocer a la víctima, pues asegura que en los cinco meses que alquilaba un cuarto a Zúñiga Condori, nunca la vio. No sé si será su esposa, su conviviente, de repente su amante, no sé quién será. Solamente a él lo alquilé, la única persona es el que leen a esa él. Vecinos aseguran que el hombre de 40 años de edad, quien es dueño de estas cústers, solía mostrarse violento cuando tomaba alcohol. ¿El señor era tranquilo? ¿Cómo era? No, era un poquito agresivo. Cuando tomaba, peor todavía. Peritos en criminalística de la policía revisaron la habitación, hallando el cuchillo con el que la joven fue asesinada. En tanto, Jaime Zúñiga, quien fue intervenido tratando de huir del lugar, fue trasladado a un hospital, pues también presentaba cortes. Él se encuentra en calidad de detenido por el presunto delito de feminicidio. Bien, puede estar hasta tres días detenido, pero lo importante es que tenga una sentencia. Vamos con más información. Una niña de cuatro días de nacida fue abandonada en plena calle en Santa Anita. La pequeña sufre de un problema cardíaco. Dios mío, Padre Eterno. Pero creo que no debería estar ahí. Yo no sé manejar. ¡Podecita! Tenía cuatro días de nacida cuando los vecinos de la calle Pablo Arguedas en Santa Anita la encontraron al lado de la llanta de un auto, completamente indefensa. Su desnaturalizada madre la abandonó la tarde del jueves y esta señora que se compadeció de ella la llevó hasta la comisaría. Hasta la dependencia policial llegó personal del Ministerio de la Mujer para averiguar qué es lo que había ocurrido con la pequeña. La menor fue llevada al hospital de emergencias pediátricas para ser atendida ya que tenía demasiadas horas a la intemperie. Los médicos detectaron a la niña problemas cardíacos. Tuvimos que enviarla al centro de emergencias pediátricas en la línea Grau en donde ha sido atendida y al parecer está bien de salud pero tiene un problema cardíaco. Al parecer hay que descartar un soplo al corazón. Por suerte dos oficiales, también madres de familia, se encariñaron con la menor y la trataron como su propia hija. La recién nacida recibió mucho amor en la comisaría y por supuesto le dieron de lactar. En el lugar no hay cámaras que permitan identificar a la persona que abandonó a la niña que ya se encuentra en un centro de investigación tutelar de Lima Este. Vienen buena hora por estos buenos policías que cumplen con su labor. Las cámaras de seguridad, esta vez de Bellavista, captaron un lamentable accidente. Vean ustedes en las imágenes. Se observa a una mujer de 59 años dentro del círculo que intentaba cruzar la avenida Venezuela a la altura de la cuadra 22 cuando de pronto la camioneta que acaban de ver, una camioneta blanca conducida por Martín Valencia Laos, atropelló a esta mujer sin frenar. La víctima fue llevada al hospital Daniel Alcides Carrión y su estado actualmente es grave. Mientras tanto, el chofer ya se encuentra en la comisaría de Ciudad del Pescador. Bien, y pasamos a otro tema. En San Juan del Urigancho, cientos de trabajadores que no podrán dejar de elaborar el día domingo formaron largas colas para ser censados anticipadamente. Centenares de trabajadores llegaron hasta este local de San Juan del Urigancho para ser censados. El tiempo avanzaba, pero las personas en la cola no. Faldando un día para que se cierre el empadronamiento de las personas que no podrán ser censadas en sus viviendas este domingo 22 de octubre, este es el panorama de San Juan del Urigancho. Una cola de 150 personas que buscan ser censadas debido a que aquí hay un solo local. Yo regreso, ya que ayer había insistido con el documento, pero no me han dejado. Hoy día lo trae y tienes que volver. Claro, tengo que empezar de cero, volver a hacer la cola para ser censada. Lamentablemente la cola está larga y tengo que esperar. Nada más para proceder, ser censada. Mónica Merlo, quien trabaja en una farmacia, estaba esperando en la fila para ser empadronada. Por segunda vez. Decía que los representantes del INE no querían aceptar la carta simple que le dio su empresa por tratarse de una copia. Su historia no era la única. Don Roberto Calana, de 58 años, trabaja como vigilante. Llegó a censarse antes del mediodía y a las 3 de la tarde todavía no era atendido. Faltan más escribanos. Claro, más empadronadores. Sí, porque no abastece. Deben haber más locales. Si quiero unos dos más para que abastezca, porque este distrito es grande. O sea, si yo quiero venir a Censario porque trabajo el domingo aquí en San Juan de Urigancho, es el único local. Claro, claro. A nivel de acá de San Juan de Urigancho. Ajá. ¿De qué hora? ¿Cuál es el horario de hoy? Ocho y media a cinco de la tarde. Hoy y mañana. Sábado no hay nada. Pese a que San Juan de Urigancho es el distrito más poblado de Lima, que según cifras del propio INE tiene más de un millón 69 mil habitantes, solo se destinó un local para realizar el empadronamiento para las personas que trabajan. De las dudas que surgen por la pregunta sobre los orígenes étnicos, buscamos a los congresistas para saber qué responderán. Las respuestas fueron, en algunos casos, sorprendentes e hilarantes. Yo soy de Ayacucho. ¿Qué va a responder usted? ¿Cómo se siente? ¿Nyoja? Yo soy de Ayacucho, cholo, pero superado. Bueno, yo me autoidentifico como mestiza. El que no tiene de inga, tiene de mandinga, entonces es bastante complicado. Usted a esta pregunta, ¿cómo responderá? Bueno, mirando las alternativas, porque no hay más alternativas, yo dije, bueno, es mestiza. Primeramente tengo mi cara. Segundo, tengo mis dos apellidos. Yo, orgulloso de ser nique. Yo estoy en duda, porque yo me veo como ustedes me ven, entonces, pero en mis raíces hay sangre de huancayo, indígena. Entonces, vamos a quedar bien todos y yo me autodefino como afroperuana. Soy peruana, pero orgullosamente niquei. Yo creo que debo ser cholo, pero voy a preguntarle al censador que nos clarifique en cuál estoy. Yo me identifico como quechua, yo represento a la región Apurímac por mis antecedentes, mis orígenes, mis abuelos, mis antepasados. Yo me autoidentifico como mestizo. Cholo, yo soy un cholo, orgulloso de ser cholo y de tener origen mochica, pero... Bien, en la página del INEI, por cierto, están las opciones para marcar, así que usted la puede leer con anticipación para ya saber más o menos en dónde se identificaría en ese caso. Bien, y en el interior del país también se preparan para el censo de este domingo. En Cusco, por ejemplo, hubo problemas con límites territoriales, mientras que en Lambayeque la policía resguardó el reparto de padrónes. ¡Abajo los corruptos del INEI nacional! Los pobladores del distrito de Quellouno, en Quillabamba, salieron a protestar contra el INEI porque aseguran que algunos de sus habitantes podrían ser inscritos en Yanatilé, distrito con el que mantienen un problema territorial. Que nosotros, como siempre, hemos censado nuestros territorios, estarían queriendo censar los hermanos de la provincia de Calca, eso estamos rechazando. ¿Queden censar a favor de Calca, en cuanto a población? Definitivamente a favor de Calca, eso nos estaría perjudicándonos a los otros, convenciéndonos a los que... Bajo estrictas medidas de seguridad, llegaron las cédulas de empadronamiento a la ciudad de Lambayeque. ¡La victoria! Cerca de 25 toneladas de hojas serán distribuidas en 38 distritos, para que todos los habitantes puedan ser empadronados en el censo del 22 de octubre. Los más de 300 mil paquetes fueron guardados en el Estadio Elías Aguirre y serán resguardados por la Policía Nacional del Perú. Ya nos encontramos en la última etapa de todas las actividades preparatorias para el próximo domingo 22 de octubre. En estos últimos días, lo que simultáneamente venimos haciendo ya es los cursos de capacitación para quienes se van a desempeñar como empadronadores, como jefe de sección, todos los funcionarios censales. En la región Junín, ya se repartieron todas las cédulas de empadronamiento a sus nueve provincias. Sin embargo, algunas provincias y distritos tienen problemas limítrofes y temen que los empadronamientos del censo los perjudiquen la cantidad de pobladores que tiene cada lugar. Lo que son los límites de algunos distritos que no se encuentran actualmente correctamente definidos y en esto se está trabajando con las autoridades para que lo puedan resolver con la entidad competente, que en este caso es el gobierno regional. Puesto que el INEI, la única misión y función que tiene es recopilar estadísticas de calidad y entregarlas de forma oportuna para que se puedan tomar medidas relacionadas a lo que es políticas públicas. A diferencia de Lima, el tránsito terrestre, aéreo y ferroviario serán suspendidos en esta región. Y luego de que el equipo de investigación de Latina informara sobre maquinaria destinada a la reconstrucción del fenómeno del niño cosero que estaba paralizada por semanas en Chosica, finalmente se reanudaron los trabajos de encauzamiento cerca al río Rimac. Esta maquinaria se puso en funcionamiento y los vecinos recibieron con alegría esta noticia. Esta maquinaria estuvo detenida durante dos semanas por falta de mantenimiento, tiempo en el que el trabajo de descolmatación del río Rimac a la altura de Carapongo estuvo paralizado. Solo tras la difusión de un informe de Latina, estas obras de prevención ante la próxima crecida del río se reanudaron. Al ver que las máquinas estaban paralizadas no sabíamos qué hacer. Gracias a ustedes que han llegado acá a hacer este reportaje, están comenzando las obras el día de hoy. Se trata de máquinas que el Ministerio de Vivienda se dio en uso a la Municipalidad de Chosica mediante un convenio, el mismo que señala que el municipio se compromete a realizar los mantenimientos respectivos y reparaciones menores. Sin embargo, Chosica incumplió esta parte del acuerdo y fue el Ministerio el que tuvo que poner la maquinaria en marcha. He dado la orden de que el Ministerio de una vez mantenga las máquinas ahora, después arreglaremos cuentas con el municipio, pero en víspera de que se viene ya la época de crecida, no podemos esperar. Acudimos al municipio de Chosica y su gerente municipal se excusó diciendo que la maquinaria no llegó en buenas condiciones. ¿Pero cuando llegaron las máquinas, estaban funcionando? Las máquinas funcionaron un periodo muy corto de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Diríamos que de repente 15 días, 20 días. Hace ocho días el Ministerio de Vivienda envió a Chosica una lista de requerimientos para su maquinaria, pedidos que debieron ser atendidos de inmediato para reanudar la operación, pero que, a juicio del gerente municipal, no van acorde con el tiempo de trabajo realizado en su distrito. No pueden venir tampoco después de un cierto nivel de trabajo para que yo asuma un mantenimiento de cuánto, de 10, 20 meses atrás, no es justo. El hecho es que el municipio no cumplió y lo haría recién en los próximos días, mientras la población de Carapongo espera que el trabajo en la ribera no cese y esté listo antes que la naturaleza vuelva a sorprenderlos. Seguimos con este tema porque vecinos de Ate están preocupados porque falta poco para la temporada de lluvias y la empresa Rutas de Lima no cumple con la construcción de defensas ribereñas. Recordemos que esto es parte de un compromiso tras la obra de la ampliación de la Ramiro Preale. Salgan vecinos, una reunión de emergencia, por favor, salgan vecinos, una reunión de emergencia. Los vecinos de Ate, en el kilómetro 16 de la carretera central, ya saben cómo actuar ante un futuro desbordamiento del río Rimac. Ya organizados, es otro el tema que los preocupa. Nosotros estamos reunidos acá viendo la problemática de la construcción que ha hecho la empresa Rutas de Lima. Como podemos ver, ellos se han reforzado y nosotros estamos desprotegidos. Rutas de Lima es la empresa contratada por la Municipalidad de Lima para la ampliación de la carretera Ramiro Preale. Parte de la nueva autopista se proyecta al interior del río Rimac, trabajos que han reducido el cauce natural del río en algunos tramos, disminuyendo el volumen de agua que ahora puede transcurrir por él. Se han creado cuellos de botella, ya no tenemos el mismo espacio. El cauce se ha reducido, poniendo en peligro y en riesgo toda la margen izquierda. Y es en la margen izquierda donde habitan 10.000 personas, que ahora temen volver a ser afectadas por la crecida del río. Nos prometieron que iban a hacer una defensa ribereña de 400 metros lineales. Un enrocado que iba a defendernos de la construcción. Para que esta obra, que ocupa parte del río, sea aprobada, Rutas de Lima se comprometió ante la Autoridad Nacional del Agua a la ejecución de defensas ribereñas en ambas márgenes del río, no solo para proteger la ampliación de la carretera, sino también a poblaciones vulnerables ante desbordamientos. La tina está ahora en el margen derecho del río Rimac. Como podemos ver aquí, son varios los metros que esta obra le ha ganado al río Rimac, donde se ha construido este muro de contención, lo que ha reducido el cauce natural del río Rimac. En la orilla de al frente, en el margen de izquierda, donde acabamos de estar con la población, la empresa se comprometió a construir defensas ribereñas que aún no han sido iniciadas. El compromiso de la empresa fue incluso acompañado por este plano, al que accedió la tina, que detalla la defensa ribereña que debió haber sido construida en favor de la población por su empresa ejecutora, Odebrecht. Contactada por este noticiero, Rutas de Lima reconoció que como parte de los trabajos programados se consideró la construcción de muros de contención y enrocados en la ribera del río, labores que afirman venían ejecutando como parte del cronograma establecido para la obra. ¿Ha habido intervención de rutas en la margen izquierda? Nada, señores, nada, no se ha hecho nada hasta ahorita. Nada, avanza, mira, así como estamos, tienen que mirar. La tina llevó esta resolución, que compromete los trabajos de la empresa ante la misma Autoridad Nacional del Agua. En caso de un incumplimiento de la empresa, ¿qué acciones podría tomar? Hacer un procedimiento sancionador y se le va a hacer la notificación para que cumpla con lo que está establecido, porque lo que viene es una paralización de obra y una sanción. La empresa tiene paralizada la obra desde marzo y en el margen de al frente ningún trabajo se ha iniciado aún. Bien, recordemos que a comienzos de año tuvimos miles de damnificados. Esperemos no volver a repetir esta historia el próximo año y aprender de esos errores. Vamos ahora con más información. En su tercer recorrido, el Señor de los Milagros cambió de ruta y por primera vez llegó hasta la iglesia de Santa Rosa de Lima por conmemorarse los 400 años de su muerte. Allí, las monjas de Claustro le rendieron honores al Cristo morado. A su paso, la sagrada imagen derramó bendiciones en los creyentes y entidades públicas, como por ejemplo el Ministerio Público, la Policía y la Marina de Guerra, que le rindieron homenaje. El Señor de los Milagros regresó a la iglesia Nazarena para salir el próximo 28 de octubre en su cuarto recorrido. Y por cierto, ayer se cumplió un mes del devastador terremoto que sacudió México, por lo que decenas de personas realizaron una vigilia en diversas ciudades de este país. En esas imágenes recordamos lo que se vivió en este lugar. Con minutos de silencio, puños alzados y velas es que se recordó a las más de 300 víctimas que dejó este siniestro. Incluso se marchó en las calles en contra del olvido pues se afirmó que el gobierno aún no brinda la ayuda prometida a las miles de personas que quedaron totalmente en la calle. Ya fueron presentados todos los participantes de El Dorado. Esta megaproducción de Latina, el estreno será este sábado a las 9 de la noche. Tengo una pregunta muy importante para todos ustedes. ¿Están listos para abandonar su vida personal y su vida profesional por los siguientes cuatro meses? ¡Sí! Armados de coraje y decididos a todos, se presentaron los 16 valientes que participarán en El Dorado. Los 16 bravos competidores que este sábado a las 9 de la noche los veremos en el programa más ambicioso de aventura extrema que se haya producido en el Perú y en las pantallas de Latina. Ellos nos transportarán hasta los lugares más emblemáticos y recónditos del país buscando el ansiado tesoro del Dorado. Durante años hemos estado esperando un programa como este, como El Dorado, que este sábado a las 9 de la noche va a estar en sus pantallas. Actores como Germán Loero, Fiorella Cayo, Daniela Sarfati, Arelis Benel o deportistas como George Forsyth, Juan Flores y artistas como Wendy Sulca, Diego Val, Eric Barías o El Chef, Flavio Solórzano y otros iniciarán este sábado una dura competencia, buscando superar las duras pruebas con el único objetivo de llevarse el gran premio de 100 mil soles. Es una carrera de aventuras en la cual 16 famosos descubren todo el Perú en busca del Dorado y todas las culturas preexistentes a los incas, los nazca, los moche, los paracas, los lima, van defendiendo el Dorado a través de desafíos. Una producción de Latina y Prom Perú en la que se apuesta por un contenido de calidad y para toda la familia. El Dorado no es reality, es una realidad, es realidad. Y vas a ver la realidad fantástica que tenemos como país, lugares espectaculares, nuestra cultura, que muchas veces la desconocemos. La cita es este sábado a las 9 de la noche. Aliste la canchita y reúna toda la familia porque El Dorado, estamos seguros, se convertirá en su programa de competencia favorito. Regresamos con más en 90 Noche. El bloque deportivo de 90 Noche. Bien, y luego de destituir a Juan Antonio Pizzi, increíblemente la selección chilena ya pensaría en un reemplazo. ¿Sabe de quién se trata? Bueno, dicen que es argentino y que le dicen el tigre. Vamos a verlo. Y hablé con un director, uno de los directores de la NFP. Le pregunté cuál era su perna, su perna. Y me dio el nombre, por supuesto, de Pellegrini, de Berizzo y el tercero que me nombra es Ricardo Gareca. Chile busca nuevo entrenador y Ricardo Gareca estaría entre las opciones de los directivos de la selección sureña. El periodista Fernando Agustín Tapia, de Chilevisión, aseguró que un directivo de la Asociación Nacional de Fútbol Chileno le dijo que quieren quitarle el técnico a Perú. Le dijo, yo soñaría con levantar a Gareca de Perú. Claro que nos declaran la guerra. Sí, nos hagan la guerra. Ahí sí que... Y es que en Chile están pendientes de la situación contractual del técnico de la Blanquirroja. Creo que el contrato de Gareca es hasta noviembre. Es después del periodo de repechaje. Entonces tiene que renovar. El buen desempeño del tigre con Perú también habría despertado interés en Colombia para reemplazar a José Pekerman después del Mundial. ¿Le parece Gareca una buena alternativa? A mí me parece que el mejor técnico colombiano es Reinaldo Rueda, pero me parece que Gareca tendría más garantías por lo que estamos discutiendo ahora. Y Gareca, que es un hombre que conoce el medio y demás, entra a pelear mano a mano con Reinaldo. Fue que es el que sí. Para la mayoría de peruanos, Ricardo Gareca debería seguir al mano de la selección sin importar el resultado del repechaje. Juan Carlos Oblitas ya aseguró que la renovación sería un hecho si Perú va al Mundial. En un mundo ideal, Gareca ya hubiera renovado. Nosotros no queremos tocar ese tema hasta que acabe la eliminación. El contrato continúa si va al Mundial, se prorroga automáticamente. Mi niña de Jusa estudia negocios internacionales, tiene apenas 21 años y él ya es campeón mundial de Muay Thai. Él es un maestro del deporte. Mi triunfo más importante en lo que da mi carrera, de todas maneras que ha sido el campeonato mundial IFMA en Bielorrusia. Viajé a la universidad ese ciclo para poder dedicarme 100% a Muay Thai y dar el 100% de mí. Era mi meta ganar ese campeonato. En Bielorrusia, Ian Escusa dio el golpe en el Mundial de Muay Thai y venció al local Ramar Dunar para quedarse con el título mundial. Tuve cinco peleas. Llegué con las piernas bien cansadas y golpeadas. Entonces, el primer round empezó y él empezó ganándome por lejos. El segundo round gané por poquito. Y el tercer round, sí, Rodrigo ya me cacheteó. Me hizo mirarlo y me dijo, míralo, ¿tú crees que él te va a aguantar? Me decía, mirá en las piernas, mirá en la cara. Él estaba cansadísimo. Y me dijo, sal con todo, no te guardes nada. Y me di cuenta al toque que el bielorruso no quería más. Seguía atacando ahí, seguía atacando ahí, hasta que ya con una rodilla no pudo seguir. Y tiraron la toalla. Entonces, gané el tercer round por knockout. Tener al país es algo que siempre quise ser un orgullo gigante, saber que hay tanta gente pendiente de ti y haberlos regalado el mundial más todavía. El bloque deportivo de 90 Noche. Bueno, eso ha sido todo por hoy en 90 Noche. Los dejamos con el show del fútbol. ¡Suscríbete al canal!